Muy buenos días amigos, amigas y familia. Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer una receta muy muy fácil. Vamos a hacer unas chuletas de cerdo al horno. Esta chuleta no tiene hueso porque así me gusta, pero usted puede utilizar de esas que tienen huesito. Esta chuleta ya está lavada, la dejé un rato con vinagre y agua para que se limpiara muy bien. De ahí la volví a enjuagar con mucha agua y pues ya está lista para que la podamos preparar. Estas son las cosas que voy a estar utilizando, casi solo son especias y pues es un plátano que tengo ahí porque con lo que lo voy a acompañar. No es muy muy trabajosa esta receta, tengo aquí lo que es tomate, perejil, cilantro, cebolla, apio, que lo voy a licuar y voy a tratar de hacer una especie de sofrito. Y eso es lo que le vamos a poner más o menos, así es como tiene que quedar la mezcla. Este, como esta licuadora es muy pequeña, yo le eché un poquito, mucha agua, pero usted puede, lo que puede hacer es colarla y sacarle el agua y dejar solo la pastita de las verduras ya licuadas. Voy a decirles que el horno ya lo tenemos que poner a 400 grados para que se caliente. Y ahora vamos a poner esto aquí, aquí lo vamos a condimentar. Vamos a ponerle lo que es un poquito de aceite de oliva. Y de ahí todas las especias que usted, eh, guste ponerle. En este caso yo estuve utilizando al ojo. Eh, no mucho, pues para que no quede muy saturado el sabor. Comino. Le voy a poner hojas de orégano. Un poquito de sal. Pimienta de esta otra negra, no sé cómo le llamen ustedes. Este completo. Y le voy a poner un poquito de esta salsa lisana. Ahora le voy a poner lo que es esta, pero como les digo, si tiene mucha agua, entonces cuelan o solo sacan lo que es la pastita. Y ahora vamos a revolver todo eso. Amigos, este, podemos ponerle una cucharadita así de ajo. Olvide decirles que, porque a mí me gusta la carne de cerdo, no sé por qué razón, me gusta con saborcito así a ajo. Y le voy a poner este romero seco. Así, este, un poquito para que agarre olor. Y le voy a poner este tomillo. Es muy rico esto. De verdad que esta especie así, le dan un muy, muy rico olor y sabor. Bueno, este se hace, eh, estas son así, ya vienen como la ramita y yo solo le corto y ya la pongo. Si quieren ponerle más de licuado, este, de verduritas le ponen, si no, pues solo lo mojan. Y este licuado, si usted lo quiere poner a congelar en la refri y reutilizarlo o tenerlo en un botecito de vidrio en la refri, le dura. Puede condimentar carne, pollo. Es como un sofrito. Ahora el horno ya está listo, la vamos a poner a 400 grados por 20 o media hora, 20 minutos, media hora. Y no las vamos a tapar, así las vamos a dejar. Así que ahorita volvemos. Mientras está, eh, como tengo el horno encendido y hoy es el día el padre, voy a hacer un brownie de cajita. Y, pues, para que este video no quede corto, vamos a hacerlo. Perdón por mi manera un poco medieval de quebrar los huevos. Tenemos aquí dos huevos, temperatura ambiente. Vamos a batirlos. Para empezar a tener esto, vamos a agregarle lo que es la mezcla del brownie. Yo, con tal de que al huevo se le quite lo que es el muerzo lorcito, yo lo mezclo y a todos los ojos. Y ahí lo va. Se le pone media copa de aceite. Y se le pone un... Bueno, vamos a licuar así y ahí le vamos a poner el agua. Ya tenemos la mezcla, pues, cuando ya queda así. Solo la vaciamos en un molde. Este molde solo le puse un poquito de spray de panadería. Ya. De agua, le eché un poquito menos de media taza. Aunque en la caja, ahí dice que solo... Solo cuatro cucharadas, pero es muy poquito. Queda demasiado, demasiado... Este... Este... Debajoso esto. Voy a aprovechar ya a meterlo al horno. El horno está a 400 grados. Solamente esto recomienda que uno lo haga a 350. Pero, este... Mi horno es medio raro y yo lo voy a poner a 400 para evitar cualquier atraso. Por mientras, tengo aquí también haciendo mis platanitos maduros. En un poquito de aceite. Para acompañar mis chuletitos. Y también para acompañar a mis dos, la comida del día de hoy. Voy a hacer una pequeña ensalada de este tipo de lechur. Y prácticamente es... Yo no utilizo cuchillo cuando pico esto. Porque algunas veces se pone un poco amarga. Tenemos la lechuguita. Tomate fresco. Tenemos cebolla. Cebolla. Tenemos pepino. Y tenemos el rabano. Todo esto está fresco, crudo. Así. Y... Solo lo vamos a revolver muy bien. Para hacer nuestra ensalada. Se le pone sal y pimienta. Y limón. Aquí ya tengo... La ensalada que ya le puse limón. Sal y pimienta. Aquí en este momento estas cositas ya van a estar. Así que yo... Así que yo... Así que yo le pongo un poquito de esta... Salsa barbecue. Solo para que le dé otro toquecito de sabor. Y la vuelvo a poner al horno otro ratito. Las amigas así quedan nuestras chuletitas ya en el horno. Así que quédense ahí porque les voy a dar opciones como servirlas. Aquí tengo ya las chuletitas amigos. Este... Y estas salsitas se le puede poner encima. Y así amigos y amigas es como quedan las chuletitas del día de hoy. Muy deliciosas con una ensaladita. Por ahí están los platanitos. Y por aquí tengo un pancito de ajo que este será para mi esposo porque no come platano. Así que espero les haya gustado este video. Quédense ahí. Ahorita les pongo la foto del brownie que también quedó delicioso. Amigos y amigas así es como quedaron los brownies. Están súper calientes pero están como desburonados. Porque pues tenía que partirlos para poderlos mostrar. Y... Hoy sí amigos muchas gracias por ver este video. Que Dios les bendiga. Cuídense. Y espero que estén pendientes para un próximo video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!